Esta temporada, Sentí Tigre, Sentí, Tigrevisión. Estamos con Juan Carlos El Chimi Blengio, bueno, Chimi, una gran victoria en Tucumán, se dio el primer paso, como vos dijiste, son siete finales, se ganó la primera. Sí, sí, fue muy importante arrancar de esta manera, sabíamos que iba a ser un partido duro, en una cancha difícil, era muy importante arrancar ganando, y bueno, se ganó, en el último, viene en toda la línea y fue muy importante de la manera que se ganó, así que bueno, hay que seguir por este camino, ahora quedan seis finales, seis o siete finales que van a ser muy importantes, ¿no? Sí, bueno, vos hablaste de finales, ¿no? Es como un mini mundial. Se dio el primer paso, ahora viene un partido también importante, un partido difícil, ante Rafaela y en Santa Fe. Sí, sí, seguro, una cancha difícil, sabemos que tiene un gran equipo, que juegan muy bien, tiene un gran técnico, así que bueno, vamos a durar en la semana a llegar de la mejor manera al partido del lunes, y también va a ser muy importante estar bien, más en esa cancha chiquita, que te pueden llegar en algún momento, así que la concentración, el orden, va a ser fundamental, y bueno, después, cuando llegamos a la pelota, tratar de jugar, pero bueno, sabemos que va a ser un partido duro, pero con mucha fe, como te digo, porque el equipo está muy bien, está muy bien, está haciendo un laburo muy importante, cada semana hace muy bien, y algo que viene laburando muy bien, así que bueno, se debió demostrar en el primer partido, y bueno, ojalá que repitamos contra Rafaela también, ¿no? Y se te dieron todos los resultados, ¿no? Porque el resto de los equipos empataron todos, y bueno, Tigre, más allá de que es la primera fecha, quedó en la cima. Sí, sí, seguro, seguro, importante, eso también, porque en este corneo cortito, que son siete finales, sacar dos puntos de ventaja es importante, pero bueno, el camino largo todavía falta, faltan partidos duros, sabemos lo que es el Nacional, que es laburando cada partido con cada rival, así que como te dije, quedan seis o siete finales, que van a ser muy importantes para todos, y ojalá que se pueda lograr el objetivo, que va a ser muy importante, como te digo, sabemos que va a ser difícil, porque bueno, el Nacional, está cambiando bien, te llevo a eso, ¿no? Que son los partidos muy duros, pero con toda la fe, ¿no? ¿Qué podés destacar del partido con San Martín de Tucumán, que fueron los puntos altos, y qué cosas hay que corregir? No, los puntos altos, el equipo, el equipo, porque tuvo un sacrificio enorme, la concentración, el orden, sabíamos que si nosotros le jugábamos de esta manera, a San Martín, le iba a costar llegar, y bueno, prácticamente no lo pateaba largo, y después, por mejorar, en el último metro, poder cuidar un poquito más la pelota para mantener alguna situación de gol más, así que bueno, nosotros sabemos lo que hicimos bien, sabemos lo que nos faltó, por eso vamos a laburar de la mejor manera esta semana, para ir mejorando partida tras partida, pero bueno, sostener lo bueno que se hizo, y mejorar lo que nos faltó, ¿no? Jimmy, más allá de que faltan algunos días todavía para llegar al partido del lunes con Rafaela, ¿tenés en mente el equipo? No, no, todavía no, porque bueno, justamente estábamos hablando con Mariano, que es más ayudante, con el cuerpo técnico, vamos a ver de qué manera vamos a jugar a Rafaela, pero bueno, por ahora no decidimos el equipo que va a jugar, si vamos a repetir, no vamos a repetir el mismo esquema o el mismo equipo, así que bueno, todavía tenemos un par de días para pensar de qué manera podemos hacerle lastimar a Rafaela, así que bueno, ojalá que el equipo que le toque lo pueda hacer de la mejor manera y pueda dar un buen resultado allá de Santa Fe, que va a ser muy importante, pero bueno, en la semana seguramente voy a decir quién arranca en la sancera. ¿El esquema táctico lo vas a seguir manteniendo o vas a seguir cambiando como hiciste en el partido con San Martín? Bueno, en el partido de San Martín se dio que cambiar a dos, tres esquemas distintos, porque se dio el partido así, por eso como yo dije que apenas tengo a cargo de plantel que no lo íbamos a confirmar o a adaptar a cualquier otro esquema, así que nosotros tenemos que estar tranquilos, elaborar cada partido, pero seguramente vamos a ver cómo juega el rival, ya lo estuvimos viendo, ya lo estuvimos viendo, pero como dije no lo vamos a hacer con algún esquema, dependiendo el rival, cómo juega y ahí nosotros ver de qué manera le vamos a ir a jugar. Bueno Chimi, como siempre te mandamos un abrazo y te agradecemos. Bueno, un abrazo grande, un saludo. ¡Gracias!